Esta marca colombiana de trajes de baño Maggi regresó para su tercera temporada en Miami Swim Week. El show abrió con ropa deportiva y terminó con la línea popular de trajes de baño. Chicos, ustedes también estuvieron incluidos. El concepto del show fue llamado Rhapsody Road, un camino cautivante donde el viaje aventurero a través de playas, desiertos, ríos, y costas revelan elementos fascinantes a los trajes con sus estampados y el fringe o flecos de las botitas por la marca Mia Shoes. Los colores de esta colección incluyen verde, azul zafiro, gris, rosa, lila, amarillo, peach, y naranja. La atención a detalle que las diseñadoras Juliana Lodoño y Nani Valenzuela usan con el macromé, cortes y figuras de las piezas se moldan al cuerpo de uno. Así que ya saben chicas, if you want to raise some eyebrows, Maggi es la marca para hacer exactamente eso. Happy tanning. Siempre trayendo lo último de la moda, regresamos al estudio. ¡Suscríbete al canal!